Escritor, periodista, yo lo vi actuando también en televisión, lo vi encarnando personajes, divulgador cultural y decía pretexto porque justamente así se llama la última recopilación, es el señor Juan Sasturain que nos visita, muchas gracias. ¿Cómo va? Gracias por estar por aquí, permiso, ¿puedo ver si está bien hecho el trabajo? No, es bueno, por eso me corté el pelo, me podé, ¿va? Es una poda, la poda anual, entonces, sí, me corté el pelo dos veces por año, me cortan, va. Muy bien. Pero está mejor, qué buen dibujo, ¿viste? Es impresionante. Bueno, estos son textos que en su mayoría publicados en la contratapa de Página 12, algunos sí, otros no. ¿Fue difícil la selección de los textos que incorporar y que no? No, no, la verdad que no fue difícil, no fue complicado. Podría haber hecho otra, eso sí, podría haber elegido otras cosas. Porque no es una antología, es una selección. Siempre puede haber un volumen 2 también. Sí, además, laburando en los diarios, yo trabajé en Página, bueno, me jubilé en el pasado, pero laburé en Página los últimos 20 años. Y escribí muchísimas contratapas en los lunes que se llamaba Arte de Ultimar, mi sección. Y ahí tuve la suerte de tener una conducción periodística que me permitía hacer lo que se me encantaba. Básicamente. Exactamente, lo cual cualquiera que labura en los medios sabe lo que eso vale, ¿no? Sí, difícil por lo general. Bueno, pero sí tiene que aflo, pero bueno, y tuve esa suerte durante muchos años. Que incluso fuiste metiendo partes de Duzo Noriega, ¿no? Exactamente. Como el humorista que va probando los chistes frente al público. He publicado poemas, cuentos, fragmentos de novela, como bien decía. Sí, bueno, de hecho, vamos a desmitificar esto porque en algunos lugares leí, estuvo 20 años escribiendo Duzo Noriega, que es uno de los libros que tenemos acá. No es que estuviste 20 años escribiéndolo, en realidad durante 20 años escribiste distintos textos que luego se convirtieron en esto, ¿no? Exactamente, y en el medio escribí cuatro novelas más. Pero quiero decir que el Duzo, por ejemplo, es una historia que yo empecé a, los primeros apuntes son del año 91. La hace ratazo. Y uno convive con las historias durante muchos años y algunas veces van canonizando para allá, para acá. Como yo soy, es un escritor que he escrito siempre en los medios. La primera novela, Manuel Depredeo, se publicó como folletín. Es decir, casi siempre son textos que se escriben y se publican en el momento. Algunos llegan al libro, otros no llegan al libro. Y en el caso del Duzo, por ejemplo, que es la última novela publicada como tal, se fue diseminándolo a lo largo de 15 años. Y un poco pasa con los pretextos, que son esos. Claro, y para el Duzo, por ejemplo, a lo largo de 20, 15 años, el formato fue cambiando. Primero lo tenías escrito a máquina, después en un mail, después tenías que ir a buscar el papelito, la servilleta. El Duzo fue un auténtico quilombo literal. Me imagino, aparte, trayendo post-it, papelito, post-it. Perdón, pregunta, ¿cómo escribe hoy Sasturain? ¿Escribe en una laptop? No, escribo en la compu desde hace muchos años. Yo que no soy ningún adelantado tecnológico, tampoco soy introglodita. Tengo compu desde hace muchos años. La primera que tuve era una que no tenía disco rígido. Me regaló un suegro que yo tenía entonces cuando vivía en España. Así que le ponías cada vez, era divina, inglesa era, chiquita. Y esos son los 89, 90, hace muchos años. Ah, precursor. Sí, sí, hace muchísimos años. Bueno, y Duzo Noriega es un guardavidas, podríamos decir, para que no se... Bañero, jamás le hubiera permitido guardavidas. Pero, ¿sabes cómo me insultó? Una vez entrevistando a un guardavidas, a un bañero, le digo bañero y casi me termina la entrevista en el momento. Es como el portero y el encargado. Totalmente, como el deltista y el odontólogo. Y no le digas, bueno, los porteros es el ejemplo mayor. Claro. Es tremendo. Bueno, pero Dudoso es un bañero, mítico, se dice que existió, eso no te voy a preguntar si es cierto o no. Pero transcurre en Mar del Plata, ciudad en la que viviste en la adolescencia, ¿no? Y fue, por ejemplo, la primera vez que te subiste a un ascensor fue en Mar del Plata. Ese dato me encanta. Sí, señor. Yo soy un hombre grande, era chico en los años 50. Ya soy del 45. Así que me tocó ser pibe en los años 50. Y esa novela, puntualmente, transcurre en esos años que vivió Mar del Plata, entre los 10 y los 15. Era una Mar del Plata que ya no era la Mar del Plata, ya hace años que no era la Mar del Plata oligárquica, digamos. Claro. El balinario de la burguesía. Sino que se había contaminado, pongámosle comillas, contaminado de todo el turismo social del peronismo. Se les había ennegrecido la playa de la oligarquía, se había corrido hacia Playa Grande, etc. Y ese mundo del centro, de las playas del centro, la popular, la bristol, etc. Ese es el mundo donde se mueve el dudoso, que es un cabeza, obviamente. Claro, claro. Como debe ser. Vos, que, bueno, naciste en González Chávez, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Después fuiste moviéndote por distintos pueblos y de repente terminás en Mar del Plata. Ser adolescente en Mar del Plata en los 50. Me gusta esa temática, por ejemplo. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Mar del Plata es una hermosa ciudad. ¿Y es distinta a lo que conocemos ahora? Sí, es cierto. Lo han arruinado mucho. Sí, ahora, bueno, voy tanto. Pero fui durante muchísimos años. Era una hermosa ciudad para vivir en el invierno, ¿no? Toda para vos. Los pibes, tenía 10, 11 años. Una ciudad toda para vos. Épocas en que no vamos a hacer una defensa nostalgiosa del pasado, que es una estupidez. No, no, pero está bueno. Pero es otra manera de vivir. Es otra manera de vivir. Entonces, los pibes, vivir en Mar del Plata y tener 10, 12 años, con toda la ciudad para vos de pendejo. Hay un texto acá, en Pretextos, que se llama Avatares del Boludeo, o Saberes del Boludeo, que trata del metegol. Esas destrezas que no sirven para nada, ¿no? Pero que son importantes en determinados momentos del vínculo social y del desarrollo de la autoestima. Y los saberes del boludeo provienen de esas experiencias preadolescentes, entre el final de la primaria y el comienzo de la secundaria. Y ahí está reflejado, por ejemplo, ahí entra el mundo de Mar del Plata. ¿Y ahora se perdió un poco el boludeo? No, el boludeo no se va a perder el boludeo. No, el boludeo no se va a perder el boludeo. Que no es ni el del... Hay que diferenciar. Bueno, eso está ahí. Está en Pretextos, está explicado perfectamente. Claro. La diferencia que tiene la disponibilidad temporal y la posibilidad de libertad que tiene el preadolescente y adolescente, que no es ni la del niño ni la del jubilado. Claro. ¿No? Acá estoy... Porque tiene unas tensiones, esa libertad tiene unas tensiones entre el salir de casa que está a tu espalda y la inmediata responsabilidad que te está esperando. Vos te podés hacer la rata hoy, mañana también. Pero en el horizonte inmediato viene el mundo de las obligaciones, el mundo de las decisiones, el mundo de los compromisos. Desde la sexualidad hasta el laburo, hasta el estudio. Entonces, ese espacio, ese espacio del alpedismo, que todavía no servís para nada y no sabés para qué vas a servir, es donde se llena con distintas cosas. El que no la llena con la novia... Por ejemplo, el tipo que juega el metegol no es buen jugador de fútbol, es bastante patadura. El que es un complemento. Tampoco tiene no... Tampoco tiene no... ¿No? Entonces, toda la energía se canaliza en ciertas cosas de ese tipo. En fin. Y Juan, dale. No, no, que iba a decir, para vender un poco también pretextos, hoy estamos hablando todos de Messi por sus 500 goles. Ah, tuvimos suerte, ¿eh? Y justamente el primer texto me llamó mucho la atención, que se llama Leónel Messi, autor del Quijote. Exactamente. No sé si me podés adelantar mínimamente en un renglón de que es ese texto que ya a mí, por lo menos con el título, me enganchó. Se sabe, y a eso se refiere el comienzo del texto, que hay un famosísimo cuento borgiano, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Claro. ¿No es cierto? Que es alguien que decide en determinado momento reproducir el texto de Cervantes. Pero más que eso, no quiere reproducir, copiarlo. Sino de algún modo, volver a reconstruir las condiciones que hicieron que alguien escribiera el Quijote. Es decir, ser Cervantes. Claro. El paradigma, o el dogma, digamos, de la literatura en español. Exactamente. Ser Cervantes. Entonces, Pierre Menard se propone ser Cervantes, para lo cual se reconstruye como viviendo a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, desaprende las modernidades para aprender las antiguas, y consigue escribir algunos textos. Un fragmento de un... Es un delirio maravilloso. Bueno. ¿Qué hizo Messi? Hace exactamente 10 años. Es increíble, lo estaba viendo en abril del 2007. Del 2007. ¿Qué hizo? Debut. No, ya debut. Hizo el gol del Diego. Ah, ok. Sí, contra el... Hizo contra el Getafe. Getafe. Hizo el gol del Diego contra los ingleses. Exactamente. No hizo un gol parecido. No, hizo el mismo gol. Es el autor del gol de Diego. Hizo el gol de Diego. Tanto es así que si vos ves el desarrollo donde parte, posición, digamos, medio campo, tiraba a la derecha y va avanzando en diagonal a la sierra. Cuando llega al final es como lo podría haber hecho, lo podría haber hecho a la manera de él, pero lo hizo como lo hizo Diego. Esquiva hacia la derecha y la toca. ¿No? Claro. Es extraordinario. Además, tenemos la suerte de que el Petitio ayer haya jugado un partido... Tremendo. Tremendo. Maravilloso. Se desquitó. Y ahora, vos como admirador o borgiano, como ha dicho... Soy borgiano totalmente. De hecho, lo hiciste ganar el Nobel, a Borges. Totalmente. En Ramos, ¿eh? Eso lo hemos visto. Hay una muestra ahora en el Museo del Humor que es Borges Ilustrado. Y Borges Humor, Museo del Humor. Yo digo, ¿es posible esto? ¿Cómo no? ¿Sí se puede? Borges es humor. ¿Alumnos Asturain? Totalmente. Borges es de... Los grandes escritores argentinos... Primero, hay que sospechar a los tipos que no tienen humor. Los tipos que no se ríen, cagamos. Es incapaz de tomarse en joda a sí mismo, que no tiene distancia. Es el engrupido. Todos tenemos tendencia a engrupirnos, pero el engrupido estructural, el solemne, ese es peligroso. Ese es muy peligroso. Y en la literatura argentina tenemos la suerte o el privilegio de que todos nuestros grandes escritores, o un altísimo porcentaje de ellos, de los nombradores, de los otros poetas, han sido muy buenos humoristas. Ya vas, decía, de Cortázar o Marechal al mismo Borges, obvio. Borges es un humorista extraordinario. Cualquiera que haya leído todos sus textos, un texto como el Aleph, por ejemplo, o un texto como Pierre Menard, ¿no? Son joda. O lees el Aleph, el Aleph es un cuento humorístico, un extraordinario cuento metafísico, un extraordinario... Es un cuento humorístico, tiene un contexto de humor muy profundo. Un tipo, si yo me llego a tirar el café encima... Esto es el mejor momento, por favor. Hasta ahora no nos pasó, se nos levantó y se nos fue... Bueno, entonces, volviendo, lo de Borges y el humor está perfecto, está muy bien. Yo no sé si me lo imagino tanto a Borges contando un chiste dentro de un gallego a un bar. O sea, es otro tipo de humor. Es otro tipo de humor, claro. Pero lee el Borges de Bioy, lee el Borges de Bioy, que va a ser un libro terrible, ¿no es cierto? Como en vez de las intimidades, las intimidades de las conversaciones privadas, lo cual es bastante discutible, de que debe ser difundido, pero eran unos salvajes, impiadosos, jodidos, a veces pornógrafos, ¿no? Sí, gente. Sí, bien la pasaban, seguro, eso lo sabemos. Es Juan Sasturain, bueno, lo digo como en la radio, que hay que decir quién está. Voy a comparar de nuevo, a ver si está bien. Bien, perfecto. Y queremos que nos lo dedique así, mañana lo podemos sortear entre nuestros televidentes. Ah, me encantó. A su último pretexto. Ah, mirá, bueno, como buen escritor tiene una viroma a mano. Para los televidentes, o para el televidente, o televidenta, ¿no? ¿Podría ser? Televidenta. No se pienso escribir televidenta. Hubiera sido un gran logro de mi parte, no me diga que no. Sí, sí. Lograr que Sasturain escriba televidenta. Ahí está Sasturain dedicando pretextos a su último libro. ¿Qué se puede conseguir en cualquier librería, me imagino? Eso como la gente te pregunta, chiqui, ¿dónde consigo el libro? Ahí en una librería. No, y yo de verdad quiero recomendar mucho Dudoso Noriega, que fue como él dijo, la última novela que él publicó. A ver si lo puedo mostrar ahí en cámara, que parece largo. Bueno, es largo, tiene 494 páginas, pero les puedo asegurar que se lo leen como si tuviera 100. Rapidísimo, entretenidísimo. Y te odio, porque yo sí le iba a preguntar si Dudoso Noriega era un personaje real, porque todo el tiempo juega con esa idea. La verdad, como espectador, uno todo el tiempo está con la duda de si Dudoso existió o no existió. Y hasta uno piensa que Sasturain puede ser alguno de esos personajes, sabiendo obviamente que él vivió en la Marte del Plata de esa época. ¿Te pusiste en alguno de tus textos? ¿Eh? ¿Te pusiste alguna vez en...? Acá, en estos aparece un poquito, ¿eh? En estos hay cinco. Hay que tener en cuenta que hay cinco secciones acá. En este librito se reúnen. Además, ¿sabés cuánto cuesta este libro en librería? 130 mandos, ¿viste? Un café y medio. Es un regalo. Un café y medio. Es nada. Es un regalo. Para los televidentes que hoy nos toca... ¿Qué dice acá? Además, nada de... ¿Qué dice? Cariñosamente. Cariñosamente, Juan Sasturain, la fecha, Buenos Aires. Además, escúchame, son 120 y pico páginas, pero no es eso, mentirita de ahora, cuerpo 14, doble espacio, falsas novelas de 40 páginas, nada, ¿no? Acá hay mucha carne para morder, ¿no? Exacto, y este es el volumen 1, ¿eh? Se viene el 2, después quiero ver el arte de tapa también del volumen, Juan, ¿eh? Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer enorme. Y nos vemos en Reta. Gracias. Gracias.